Hoy hablaremos de la decisión del gobierno del presidente Duque que seguramente sentará un precedente en el país y también de una efeméride muy particular de una figura del deporte colombiano. Hoy en Colombia se tomó una decisión muy importante, el primer paso para combatir a un flagelo que acosa y destruye a este país desde hace muchísimos años. Es el primer paso para una decisión que puede sentar un precedente legal en este país. El presidente Iván Duque promulgó el acto legislativo que permitirá el castigo con cadena perpetua a todos los violadores y asesinos de menores de edad, en lo que sin duda es una decisión histórica en el país. En el acto, Duque destacó la lucha de la ex senadora Gilma Jiménez, que hace más de una década inició la lucha por esta iniciativa. Además, dejó en claro que el gran objetivo de su gobierno es acelerar la ley que reglamente el acto para que se puedan ver muy pronto los resultados. Para muchos parece haber pasado una eternidad, para otros no tanto. Lo que es cierto es que un día como hoy, pero hace seis años, Colombia festejaba una noticia extraordinaria. Ven y te cuento de qué se trata. Venía de jugar una gran Copa del Mundo. Sus goles encantaron a todo el planeta fútbol. Para aquellos que aún no lo conocían, el nombre de James Rodríguez empezaba a hacerse popular. Los grandes equipos del planeta intentaban apostar por él. Sin embargo, fue la Casa Blanca quien abrió las puertas del show. Un día como hoy, era el día de James Rodríguez. James Rodríguez ha tenido una vida de éxitos y muchos triunfos en el Real Madrid, pero también de muchísimo dolor y decepción. Tuvo una primera temporada brillante que incluyó grandes goles y momentos realmente especiales. Ha sido parte de los últimos grandes títulos del club y quedará para siempre en la historia. Sin embargo, los últimos tiempos han ensuciado todo. Con Carlo Ancelotti brilló y deslumbró, pero su camino con Zinedine Zidane sería totalmente diferente. Han pasado seis años y dos etapas en el club. Una primera temporada de 46 partidos y 17 goles, que se ha visto manchada por la última que tiene. 14 duelos y una sola anotación. En total, ha jugado durante cuatro temporadas en seis años, tras un paso por el Bayern Múnich alemán. En la Casa Blanca acumula hasta hoy 125 partidos y 37 goles. ¿Es este el final de James Rodríguez en el Real Madrid? ¿Cómo has visto tú la etapa del colombiano en la Casa Blanca? Deja tus comentarios acá y los leemos. ¿Cómo has visto tú la etapa del colombiano en la Casa Blanca?